Música 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 Esencialistas que son ensaladas Frutas y jugos Y postres ¿Listo? Entonces, ¿Las? ¿Tú me ayudas para vivir todavía? Ahorita... ¿La horna de ensaladas? ¿Cómo a picar entonces Tomate Y cebolla Otra cosa se me falla Cepino Aquí está la... Este es el cuarto frío que entonces se corta todo Para que Tenga una mejor Conservación de alimentos ¿Tranquilo se quiere dentro? Vamos a echar la pasión A ver A ver El color un poquito El huevito no tiene ni nada No La empanada de carne se hace con Papa quivera, puré y la carne Nada menos Un poquito de un ovo y cilantro Se lo dejo acá y ya listo 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 Si señor Pues para alguien que ya no sabe Pues tirarle esto ¿Listo? La idea es que No tenga más de un milímetro de grosor Si señor ¿Listo? Se llama en... En julianas O en cabellos Perfecto ¿Listo? Si señor ¿Listo? Cuando la... La corte Lo va a colocar aquí Con agua Y un poquito de sal Para que se le quite el... El sabor a... A cebolla Y un poquito de sal ¿Listo? Perfecto Listo Listo ¿Está listo y vuestro? ¿Está listo? Yo estoy haciendo unas mojarras porque es para el menú del día entonces yo las estoy arreglando para después sajearlas y adobarlas con sal y ajo. Para que cojan sabor para en el momento del menú del día que no la pidan echarlas a fritar y sacarlas. Esto va a ser el menú del día de hoy entonces yo les estoy sacando lo de por dentro, las agallas arreglarlas bien para después la sajeo y la adobo y las dejo en sal y ajo y en el momento que las vayan pidiendo se va sacando de una por una Esta es la papa si es para salir de si es que es una peli porque esta papa ya está quedando se cocida se cocida se cocida y se sonrilla gracias y 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 el tercer menú Es esto, el baby beef gratinado Solamente hay 12 Baby gratinado De esos hay 12 y mojarras hay 9 Por favor, desde ya les estoy avisando 12 babies y 9 mojarras El baby va gratinado Acompañémoslo 300 gramos 300 gramos Gracias La sobrebarriga que va a ser del menú del día Que tiene que tener un gramado aproximado de 200 gramos 180, 200 gramos ¿Puede ver? Esto tiene 220 porque si después lo corto se ve ¿Por qué ese corte así como transversal, como inclinado? ¿Es a propósito? Porque es que ella, como la sobrebarriga viene así Para que no se vean varios cortes de carne sobre el plato Sale un solo corte grueso Y como ella viene cocida a la hora de ir a la parrilla La cocción va a ser cocción rápida En la parrilla lo que queremos es que se marque Que le queden las marquitas de que es a la parrilla Y listo Pero es eso, para que no salgan varias tajaditas O puleteras Para que quede en el plato Porque si lo cortamos a lo grueso Entonces después te va a quedar todo el plato ocupado Y cuánto es la merma Cuánto puede ser la merma Unos 10 gramos Si, 15 Si, por eso te digo Hay un promedio entre 180 a 200 Ah, ya Ahí lo que te queda es bien Me quedan 220 Pero o sea, le voy a cortar un pedacito de 20 gramos Que va a quedar ahí Y estos pedacitos, ¿qué se hacen con ellos? Por ejemplo Se esmecha y queda para los patacones Habaneros Ah, ya Puede quedar para otra preparación Algunas pastas con carnes que enviamos a packing Con carnes de charla Ah, esto siempre va a tener alguna utilidad Claro, llegamos a la primera Ah, perfecto Muchas gracias Bien